Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y por supuesto el liderazgo productivo aún en las circunstancias más difíciles. Queremos agradecer a todas las personas que durante 10 años nos han seguido en diversos medios de comunicación, en radio y televisión. A lo largo de este proceso que continuamos, hemos tenido desarrollado diversas secciones como Finanzas para Todos, Gerencia y Deporte, Perfil Gerencial, Gerencia tu Salud, Conversación Productiva, Visualizando Oportunidades. Y es precisamente visualizando oportunidades que podemos surfear la inflación, construir nuestra propia máquina financiera. Y nos han preguntado muchísimas veces, ¿sin dinero puedo construir una máquina financiera? Bueno, por supuesto que siempre vamos a necesitar recursos financieros. Pero para comenzar la construcción de la máquina financiera, para el comienzo no necesitamos dinero. Necesitamos primero aplicar nuestra inteligencia. Porque si no comenzamos por ese paso número uno, podemos perder nuestro dinero o el dinero de nuestros inversionistas. Entonces, primero aplica tu inteligencia. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es el grado de habilidad negociadora que tienes? ¿Qué oportunidades existen en tu mercado natural, en otros mercados? Es muy importante que cuentes con estas certezas. ¿Cuáles son las personas que van a componer tu equipo? Y, como me preguntan, ¿si es posible iniciar una máquina financiera sin dinero? Sí, sí lo es. No es fácil, pero sí es posible. Con este primer paso y una visión es necesario. Vencer las percepciones negativas. Salir de los círculos negativos. Romper, deshacernos de ideas negativas. Y buscar esa oportunidad unida a inversionistas que pueden acompañarnos. Así puedes iniciar tu máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.